Hoy en la Historia Patria 15 de junio de 1881 En julio de 1874, cinco años después de que Costa Rica anexó la Isla del Coco como territorio soberano del Estado, el presidente general Tomás Guardia publicó el Decreto 31, creando un presidio allí como alternativa de mayor seguridad a la ya existente penal de la isla de San Lucas. El penal de la isla del Coco se activó en 1839 mediante el Decreto 17 del 21 de enero de 1878, pero la distancia mayor a los 500 kilómetros de la costa, la dificultad de llevar suministros y relevos de la guardia obligó al cierre del presidio. Un día como hoy, por Decreto 30, se clausuró el presidio de la isla del Coco y se trasladaron los reos a la isla de San Lucas.